Hoy es tu mentirosa Me regalara Máser, máser, máser Buenas señoras Cabecita Acá, dámele la cabecita Sobre la cabecita De lámpara un miembro de pichoneta Y lo que acabo de la corda ¿Sabes? Aquí volviste otra vez Dime, aquí volviste Que tan distante de ti, si sabes que se ha perdido Cuando te fuiste de aquí, juraste que vuelvo a recordar Ahora tú vienes a mí, yo te voy a hacer un todo mío No te quiero ver, chao